Bella Idiota Dejas verte dando vueltas de l'hotel al restaurante Con el culo en el Ferrari de un imbécil arrogante Sin pensar que el millonario hasta a los sentimientos pone un precio El desprecio Por amarte demasiado tú me ignoras Bella Idiota me sonríes y me odias Mas si Dios te hizo más bella que los cielos y los mares Dime por qué te revelas de quien tratas de vengarte Mas si Dios te hizo tan bella como el sol, como la luna Porque no escapamos juntos de este mundo maloliente que me abrumas Mas si Dios te hizo más bella que una rama de peredo Si amas como la carcoma cometiendo un sacrilegio Cada vez que te desnuda sin sentir el hielo dentro Cuando él paga la cuenta nunca sientes la vergüenza del silencio Porque eres peña, 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 idiota Que te amas, te amas, te amas hasta la polidia Dice me, te amas, te amas, te amas, te amas Dice me, te amas, te amas, te amas Solo por qué había perdido la paziencia Cuando con mi primer sueldo te compré aquella pulsera Se te iluminó la cara yo te dije eres mi estrella Los ataques repentinos que teníamos de sexo y de ternura Peña, te amas, te amas, te amas, te amas Por amarte demasiado tú me ignoras Peña, te amas, te amas, te amas, te amas Me sonríes y me odias Mas si Dios te hizo más bella que los cielos y los mares Peña, te amas, te amas, te amas, te amas De quien tratas de vengarte Mas si Dios te hizo tan bella como el sol, como la luna Porque no eres más persona Me conformo como un perro con las obras Porque eres bella, 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 bella Y te amas, te amas, te amas, te amas, te amas Y me digo entre tus piernas que estrosnar la noche entera Hasta nuestro amor tan tierno todo entrega inotencia Solo que daría entonces un larguísimo minuto de violencia Por eso me despido, bella idiota Te amas, te amas, te amas, te amas Te amas, te amas, te amas Te amas, te amas, te amas, te amas, te amas Te amas, te amas, te amas Te amas, te amas, te amas Te amas, te amas